Amigos de los animales Durante las salidas que hacemos para ver diferentes tipos de anfibios y reptiles tenemos que levantar muchas piedras y muchos troncos no solamente son anfibios y reptiles lo que nos podemos encontrar bajo las piedras o bajo los troncos hay toda una variedad de especies, animales que nos podemos encontrar y los artrópodos debido al gran número de especies que representan y debido a la gran biomasa total de ellos, del número de ellos pues tienen muchas papeletas de que los veamos en nuestras salidas al campo sobre todo si vamos levantando troncos, piedras, rocas y demás algunos de ellos son especialmente peligrosos como el que acabamos de encontrar además es curioso porque se trata de una hembra de escorpión común o escorpión amarillo, el nombre científico es Butus o Citanus y además os va a gustar porque la hemos encontrado con más de 20 crías muy pequeñitas, de color blanquito, pegadas a la espalda aquí tenemos los que son animales preciosos, ya sabéis son arácnidos pertenecen al mismo grupo de animales que las arañas los ácaros los orífugos y demás en realidad en España tenemos bastantes más especies de las que la gente cree lo que pasa es que habitualmente en la mayor parte de la península lo que nos vamos a encontrar es este el escorpión amarillo o común el nombre científico ya os lo he dicho es Butus o Citanus pertenece a la familia Butidae que es una familia que engloba escorpiones muy peligrosos con la alta toxicidad de su veneno este concretamente quizá no se pueda comparar en veneno a otras especies del norte y del centro de África pero también es bastante venenoso la gente que ha recibido una picadura que no es mi caso gracias a Dios pues lo describe como un dolor insoportable como si le clavaran un punzón al rojo vivo entonces bueno por eso siempre os digo que en vuestras salidas herpetológicas llevéis guantes y demás esto se trata de una hembra la verdad es que los los escorpiones proporcionan cuidados parentales a sus crías la hembra lo que hace es que las lleva encima hasta que las crías han realizado una serie de mudas depende de la especie y bueno hay veces que se erice y en algunas especies es cierto que si alguna de ellas se cae la hembra se la come y demás esto la verdad es que es una estrategia bastante efectiva a nivel evolutivo ya que si algún depredador intenta comerse a alguna de las crías primero tiene que matar a la madre lo cual tratándose de escorpiones pues no siempre es fácil así que bueno ahora voy a proceder a tapar la piedra con mucho cuidado os recuerdo ya sabéis los escorpiones son animales de hábitos nocturnos por el día huyen del calor y de la luz refugiándose en piedras y es por la noche cuando salen a cazar sus presas que suelen ser pues otros invertebrados habitualmente atrópodos como insectos pero a veces son depredadores de otros escorpiones de miembros más pequeños de su misma especie o o de o de otro tipo de arácnidos como arañas solífugos y demás vamos a tapar la piedra muy despacito aprovechando que hay otra piedrecita aquí así estoy completamente seguro de que no estoy aplastando la madre bueno amigos mucho cuidado con estos animales porque los accidentes aunque no son frecuentes pero a veces pasan imaginar que yo voy a meter la mano para levantar la piedra y el animal está justo ahí pues puedo recibir una picadura ¿no? pero bueno con un mínimo de precauciones y un mínimo de cuidado llevar guantes y tal mirar un poco donde pongo las manos antes de levantar la piedra no debería de tener ningún problema espero que os haya gustado ¿vale? una hembra de escorpión amarillo butus ocitanus con sus crías y que no debería de tener las manos vamos a ver